Con un presupuesto cercano a los 2.200 millones de pesos, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, iniciará la pavimentación de la vía de acceso a Playa Blanca, uno de los sectores preferidos por los visitantes nacionales y extranjeros para el turismo de naturaleza. Esta inversión estará complementada con labores de restauración ecológica a partir de especies nativas propias de ese ecosistema. Se ha anunciado un cierre parcial de nuestra Playa Blanca en el Lago de Tota, destino turístico, porque es necesario iniciar unas obras que van a mejorar la infraestructura de esta playa para poder prestar un mejor servicio de ecoturismo a los visitantes propios y extranjeros que vienen a este destino que es muy concurrido. La Corporación desde el año 2015 formuló algo que se denomina el Plan de Ordenamiento Ecoturístico. Es esa estructura que permite adecuar un sitio para que verdaderamente se generen procesos ecoturísticos, que tienen una connotación muy importante. El cierre parcial de Playa Blanca empezará a regir a partir del 16 de septiembre, previa concertación con quienes ofrecen servicios de guía, alimentación y navegación en el Lago de Tota, y las obras se adelantarán entre septiembre y diciembre del 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!